Una viejita se encuentra sola y triste Se encuentra muy solita, llorando sin amor Todos sus hijos ya la han abandonado Ya no se acuerdan de ella, no tienen compasión Esa viejita pidiendo por las calles Para sus medicinas, pidiendo por favor Sus pasos lentos, tropezando banquetas Sus ojos ya cansados y llenos de dolor Triste nos cuenta que adora ella a sus hijos Que tiene la esperanza de volverlos a ver Y también quiere tenerlos todos juntos Antes de que se vayan para nunca volver Hijo sin gratos, ¿por qué la abandonaron? Hijo sin gratos, no tienen corazón Pobre viejita, apagar su pecado Criar a sus hijos y darles mucho amor Habemos hijos que no tenemos padres Siempre soñamos con tener a los dos La suerte ingrata que nos los ha quitado Y en esta vida solito nos dejó Una mañana en el mes de diciembre Con los ojos cerrados La gente la encontró En la banqueta Muy cerca de su casa Estaba encogidita En frío se murió La gente dice Que aún estando muerta De sus ojos cansados Una lágrima brotó Pobre viejita Solita abandonada Sus hijos no volvieron Y murió sin amor Todos los hijos Que abandonan sus padres Les doy un buen consejo Regresen por favor Esos viejitos Esos viejitos Les entregan la vida No sean tan ingratos Y tengan compasión Hijos sin ingratos Hijos sin gratos No tienen corazón Pobre viejita Apagar su pecado Criar a sus hijos Y darles mucho amor Sabemos hijos Que no tenemos padres Siempre soñamos Con tener a los dos La suerte ingrata Que no nos ha quitado Y en esta vida Solito nos dejó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!